¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo estoy muy complacido, muy contento. Seguimos transmitiendo completamente en vivo desde la Escuela Secundaria Técnica número 40. Y en esta ocasión, bueno, pues vamos a tener el placer de platicar con el profesor José Rafael Escamilla Servín, que es precisamente el orquestador quien lleva la batuta en este plantel. Yo quisiera empezar con esta entrevista, pues conociendo un poquito acerca de los inicios, de su recorrido a través de este periodo de la docencia. Y bueno, pues qué mejor que darle el micrófono y la voz al profesor Rafael, para que nos platique un poco cómo ha sido su desempeño a lo largo de… ¿Cuántos años de experiencia, profesor? 28 años, nada más y nada menos. Profesor, ¿cómo es que inicia usted en el área de la docencia? ¿Cómo llega usted? Sí es importante platicar un poquito de los inicios. Quiero platicarles que yo soy egresado de la Escuela Secundaria Técnica número 44, Francisco Villa, que está ahí en Francisco del Paso y Troncoso, en la Magdalena, La Solpa, Delegación Iztapalapa. Ahí estudié mis tres años de secundaria en el taller, en su momento, de dibujo técnico industrial. Y una anécdota particular es que en aquella época, la especificidad tecnológica que estaba de moda, que todos queríamos, era el taller de electrónica. Entonces hago mi examen, pido mi taller y me toca dibujo. Y ni hablar, ¿no? Yo no quería dibujo, yo quería electrónica. Y quién iba a decir que al paso del tiempo iba a terminar siendo docente de taller de dibujo. Yo tomé el relevo del que fue mi maestro en aquel momento, el profesor Rómulo Sandoval Palacios, una persona muy singular, de la cual tengo gratos recuerdos y también algunos amargos. Y quien aprende lo que debes y lo que consideras que no debes de hacer. De ahí, pues nos vamos a estudiar al Politécnico, a la vocacional número 11, Cecil Wilfrido Macié. Y bueno, ya encaminada la situación, fue la especialidad de construcción arquitectónica. Otra anécdota y que a lo mejor es medio tramposa, que el proyecto que hicimos en la secundaria con el maestro Rómulo en tercero, que era un proyecto arquitectónico, yo lo presenté en la vocacional y acredité sin trabajar prácticamente esa materia porque el proyecto estaba bien hecho, les había gustado mucho a los maestros. Y eso fue lo que empezó a marcar el camino. Ya finalizando, para finalizar la vocacional, pues hay que llevar a cabo el servicio social. Regreso a tocar la puerta de mi secundaria 44, me abren las puertas y participo ahí como auxiliar en el taller de dibujo técnico industrial, en el 85. Todo ese año estuve trabajando con los maestros en su momento, el maestro Miguel Ángel Rodríguez Gasca, que ahorita tengo muy presente su nombre, también fue importante, que motivó y permitió además porque dentro de ese servicio me permitía ya desenvolverme en la parte de la docencia, algo que me gusta. Y yo creo que algo han de haber visto por ahí que al cabo de un año, el primero de noviembre, me llaman para invitarme ya a iniciar a laborar de manera formal en secundarias técnicas como docente. Empecé con 14 horas en el turno vespertino, donde los chicos eran más altos que yo. Y entonces, esto para mí, repito, va marcando, yo llevo técnicas en la sangre, en la sangre la quiero, la vivo, la disfruto y la sufro. Entonces, viene este proyecto, desde el 86 ingreso, contento, se van dando las situaciones, logramos nuestro tiempo completo, poniéndolo mucho entusiasmo, 10 años como docente de dibujo, y ya compartía la actividad con la asignatura de matemáticas, también tuve bien por ahí un director en Ingeniero Cuadra, invitarme a participar en la asignatura de matemáticas, cosa que también hice con gusto. Ahí hubo una situación donde fracturé mis estudios profesionales, en Upixa como ingeniero industrial, yo soy ingeniero frustrado, pero me gusta mucho esa área. Pero también encontré que mi pasión era la educación, la docencia. Entonces, pues ya truncamos un poquito ahí el camino, nos concentramos en el trabajo docente. Considero que formando alumnos, personas de bien, que ya me he encontrado algunos para son papás, ahora tengo incluso hijos de algunos de mis alumnos como miembros incluso de esta comunidad. Y ya de ahí empiezo a transitar. Para el 1996, pues también hay una posibilidad de proponerme de una coordinación de actividades tecnológicas y pues me dan ese, me confieren ese reto ya con el licenciado Salgado y pues ahí estuvimos en la técnica 91 como coordinador de actividades tecnológicas. Y pues también otra vez a empezar con otra trinchera, a disfrutarlo en esta parte de lo que corresponde a ahora el trabajo con el docente, al compartirle a los compañeros, pues de la manera que consideramos es la más adecuada para participar con los chicos en su formación, auxiliándoles también en la parte de su situación técnico-pedagógica en cuanto a las clases. Y ahí detona otro proceso de mi vida que inicio la licenciatura en docencia tecnológica de manera paralela. Ya trabajaba y estudiaba y también ya más encaminado en este rubro. Pues ahí estamos en la técnica 91 del 96 al 2000 aproximadamente, otro cambio, ahí mismo en Iztapalapa, me lleva a transitar por los caminos de la técnica 89, en aquel momento era el director, el maestro Pedro Luis Mayorga, ya también ya jubilado, una muy buena persona. Y pues continuamos trabajando, tengo una anécdota, pues a lo mejor no tan grata, pero recuerdo que no quería que yo llegara en su momento porque no sabía quién era. Y después ya que se dan algunas situaciones después de tres años y que hay la posibilidad de acceder a una subdirección, ya no me quería dejar salir. Pero las cosas se fueron andando también bien. Son las dos escuelas en esta parte de Iztapalapa, son zonas muy sensibles, vulnerables, gente que, pues muchos bodegueros de la central de abastos, chicos que realmente sus intereses no eran prepararse, sino querían ser bodegueros porque era donde implicaba mayor remuneración y había que romper también con esos paradigmas de los chavos y que los demás también tuvieran esta idea. Yo creo que eso nos ha ido formando también. Ahí estuvimos hasta el 2003, donde nuevamente nos invitan a dar un avance y nos proponen la subdirección en el turno vespertino, ahora acá por Coyoacán en la técnica 43, una escuela también a la cual le tengo mucho aprecio. Y bueno, pues ahí es una escuela diferente, viene de Iztapalapa a Coyoacán. Pero las problemáticas iguales, son más escuelas públicas que bueno, pues realmente el entorno, el tejido, pues se ve afectado por los problemas sociales en lo general. Pero pues de alguna forma también ya desde esta trinchera, ahora ya con otra responsabilidad, pues también trabajamos siete años por ahí, logros, ahí también nos estrenamos en esto del micrófono como maestro de ceremonias en un evento distrital, en la Secretaría de Marina, a perderle miedo a estos aparatos. Y también muchas satisfacciones, turno vespertino, quiero compartirlo, lo digo con toda humildad, cuando me dan mi oficio decía turno vespertino, dije bueno, toda la vida matutino, pues vámonos al vespertino. Y yo creo que uno entra en un shock en ese momento, cuando toda una vida lleva plana y de repente te la radicalizan. Ya llegamos a la escuela y una reflexión personal fue, yo quiero que sea un turno vespertino diferente, lo que yo pueda hacer por este turno vespertino lo voy a hacer. Y pues empezamos a vender ideas, a comprar también las ideas en su momento del director que estaba al frente del ingeniero Víctor Ponce Noyola, que nos abrió también las puertas. Y pues iniciamos con este reto, llegamos a una estructura que yo recuerdo en aquella época era 6, 5, 4, 6 primeros, 5 segundos, 4 terceros para el vespertino, había una deserción muy alta, principalmente porque se pasaban al matutino, esa era la deserción, no se nos iban, sino se bajaban o subían al turno matutino. Y pues la cosa era captarlos en el vespertino, mantenerlos ahí. Empezamos a trabajar con el equipo, el equipo de mandos medios, en aquella época los coordinadores académicos y tecnológicos, hacer equipo con los maestros. Y se fue logrando, se fue logrando. Yo tengo la satisfacción y el gusto de haber compartido con ellos. Cuando inicia enlace, no recuerdo si fue el segundo o tercer año, logramos estar arriba del turno matutino unas décimas en enlace, incluso por ahí el administrador federal hizo llegar cartas de felicitación a todos los maestros del turno vespertino. No por ganarle al matutino, sino porque dentro de su mismo resultado hubo una mejora. Y eso yo creo que es algo que a mí me llena de satisfacción, compartida con los maestros, definitivamente no lo hace un subdirector, no lo hace un director, lo hace toda la comunidad. Y eso es algo que a mí también me ha dejado muy marcado, esa situación. Dejamos ahí siete años de nuestra vida muy contentos, con gratos recuerdos. Hay Ubico, que es la única escuela que he visto, que tengo la oportunidad de que los chicos se pelean por salir en danza, donde en todas las demás les da pena, no quieren moverse. Y ahí todos querían participar con el maestro Miguel Montes González, que todavía debe andar por ahí trabajando. Y son detalles que son muy particulares, pues que no es general. Por supuesto. Bueno, yo quiero rescatar dos cosas. Una, que nos menciona usted que en algún momento de su vida sus estudios se vieron fracturados. Y esa es una situación que a veces muchos chicos atraviesan, muchos adolescentes ven como un obstáculo para poder continuar, pero el profesor Rafael es un buen ejemplo de que se puede hacer pese a estos descalabros o estos errores o malas tomas de decisiones que a veces tomamos. Ahora, la otra es, de los profesores que usted tuvo en su vida académica, ¿a quién recuerda con mayor cariño? Digo, porque ahora estamos hablando de una gran cantidad de docentes. Ahorita me está haciendo examen, ya me fui hasta la primaria, yo cursé biprimaria, está muy cerca de dirección general, la primaria de la Tau de Juárez, 5 de febrero y Xochitl. Y ahí me acuerdo perfectamente bien de la maestra Celina Maris, una maestra de cuarto grado que nos agarraba borradorazos en la yema de los dedos. Pero curiosamente fue la maestra que más incentivó a que subiera mis calificaciones. Y de ahí pues ya nos venimos a este maestro de dibujo que te platico, el maestro Rómulo Sandoval. Y pues ya de ahí ya se fue diluyendo un poco más, pero son dos personas que yo creo que marcaron, pues a lo mejor una muy buena parte de mi personalidad. Yo creo que muchos maestros, o la generalidad, enseñamos como aprendemos. Y bueno, ya en el camino, los que tomamos esta parte de la docencia, pues vamos conformándola, no vamos conformándola y modificándola. Son ellos dos, así a grosso modo, creo que no diría otros más. Hay muchos que definitivamente contribuyeron, pero ellos son los que marcaron mi vida. Ahora que lo menciona, retomando esta idea de los antiguos métodos que llevan a cabo los profesores en las aulas, conforme ha avanzado el tiempo, se han tenido que instituir nuevas estrategias didácticas, nuevas estrategias lúdicas, de otras características, precisamente en base a la formación, al entorno, a las cuestiones sociales que plantean estos chicos. ¿Cómo ve o qué añora usted de esa educación antigua, por así llamarlo? De la parte tradicional, pues a lo mejor no lo añoro, yo considero que la educación debe ser pragmática, no todo lo que se hacía tradicionalmente no sirve, yo creo que ahora, como lo marca el constructivismo, tendríamos que hacer un collage de todo ello, y es como la moda, lo que más como maestro, no sé si el término correcto, te acomoda implementarlo, y tomar de todo lo que tú vas aprendiendo en el camino, algunas acciones, no todo lo tradicional fue malo, no todo fue bueno, pero yo creo que una buena combinación, y mucho tiene que ver el compromiso del docente, en este sentido para adaptar los métodos, para bajar en sus planeaciones, los objetivos que pretende alcanzar con sus alumnos, pues es una combinación, yo pudiera resumir que es una combinación de lo tradicional con lo actual, y muy muy importante, lo que el profesor refleje con sus alumnos, yo lo he dicho en algunas sesiones de consejo técnico con mis compañeros, con todo respeto y para todos los maestros que vayan a ver esta charla, para ser maestro hay que parecer maestro, y sentirse maestro, y las cosas se van dando. Perfecto, bueno y ya lo comentaba el profesor Rafael, estamos hablando de 28 años, es correcto, 28 años en la docencia, en unos cuantos minutos la verdad es muy difícil, por eso es importante conocer un poquito de la historia del director, de la persona que está a cargo de este plantel, y bueno yo le preguntaría ya para ir cerrando esta entrevista, ¿cuáles han sido los logros que ha obtenido, las satisfacciones que ha asumido en el transcurso de su carrera, y en particular ahora que está a cargo de este plantel? Ok, pues empezar por los cambios que te he platicado de los planteles, y los diversos ascensos, todos han sido verticales afortunadamente, y no ha habido una situación de retroceso, yo creo que son los logros, el poder mantenernos. Mi primera dirección, después de la 43, me tocó ir a atender la dirección de la técnica 52, que ahorita la acaban de reconstruir, me tocaron las inundaciones en la 52, una escuela enclavada allá en Ermita Zaragoza, zona complicada, aprende uno, suda la camiseta con ellos, yo creo que los retos ahí, o el reto ahí logro es, logra que la comunidad de maestros, con cierta experiencia y antigüedad, lograra retomar ese liderazgo para sacar su escuela adelante, y ahorita creo que también ellos están cosechando ello, por ahí me mandan todavía fotos de cómo está su escuela ahorita, de ahí, pues ya tienen a bien conferirme la responsabilidad, una técnica 94, acá en Santiago Teplacatlalpan, en Xochimilco, también zona sur, una escuela pintoresca, una escuela en un pueblo, porque es el pueblo de Santiago, y que también, por ahí el año pasado, obtuvimos el segundo lugar, bueno, obtuvieron el segundo lugar en el concurso de Samsung, de emprendedores, y del cual me siento orgulloso, porque además también fue del turno vespertino, quiero decirte, que es siempre los turnos vulnerables, a los que como que de repente, no le hacemos tanto, o no se les hace tanto caso por parte de los papás, buscan la manera de pasarse, pero ahí curiosamente, también el vespertino dio muestras de sus resultados, yo creo que es un logro para la escuela, para mí es una satisfacción haber estado con ellos compartiendo esto, y de ahí, pues ahora venimos a trabajar aquí con esta comunidad, a partir del 4 de diciembre del año pasado, y pues sumarme a una escuela con una tradición de trabajo bastante fuerte, ahorita somos una escuela, de las dos secundarias técnicas, que estamos participando en el programa de escuelas de excelencia, para abatir el resalvo educativo, donde el famoso programa de la reforma educativa, donde se le ha inyectado un recurso para mejorar la infraestructura de la escuela, que mucha falta le hace, el plantel tiene aproximadamente ya 45 años de servicio, ya si te ubican los pisos, ya están muy por los asentamientos, ya requieren su mantenimiento mayor, y ahorita hemos ganado algunos espacios, modificando la vista de la escuela, las pinturas túnicas también, hemos encontrado la participación de la delegación política, quiero resaltar, y seguramente ya lo vieron a lo largo de esta transmisión, la participación de los padres de familia, del Consejo Escolar de Participación Social, de la señora Elba, de la señora María Eugenia Macías, que es la presidenta de la maestra directiva, han sido vitales, signos vitales de la escuela, en el matutino, pero en la tarde también hace viento, también tenemos al señor Jaime, que también participa con nosotros, y yo pudiera decir que ese es uno de los mejores logros, lograr, pues perdón, alcanzar esa combinación maestro-papá, que el maestro no se siente observado, que el papá pueda estar en la escuela, en los descansos con nosotros, compartir la vigilancia de sus muchachos, digo, desafortunadamente no son todos, pero sí son algunos que pueden dar fe de lo que hacen los maestros, lo que hace la escuela por sus hijos, y que bueno, lo que hablábamos de problema social, bueno, pues también se dan afuera, y no tenemos ya más allá que, pues también limitarnos a lo que nos toca, pero yo creo que un logro es el que los papás tengan esta participación activa con nosotros, los que quieren, los que pueden, y que manifiesten ese interés por su escuela. Perfecto. Ahorita es lo que podía decir. Pues ya vieron, ya escucharon todo este recorrido que ha hecho, los trabajos que se están llevando a cabo, y bueno, pues no nos resta más que cerrar esta emisión, precisamente agradeciendo al licenciado Manuel Salgado, por las facilidades que nos da para llevar a cabo este y otros programas, al profesor Rafael, muchísimas gracias por habernos regalado estos minutos, este espacio, conocer un poco de su persona, y un poco del trabajo que está llevando a cabo. Mi nombre es Guillermo Gómez, muchas gracias, y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Para las secundarias técnicas, por la superación de México, 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 ¡Gracias! ¡Gracias!